En el lío yo con los asientos en cuero Y en el cuello siempre bajo cero Los vengo matando desde que estaba en primero Lo que tú haces ahora, man, y yo lo hice primero Y estaba en primero En el lío yo con los asientos en cuero Y en el cuello siempre bajo cero Los vengo matando desde que estaba en primero Lo que tú haces ahora, man, y yo lo hice primero Y estaba en primero Yo sigo dando palos, flow, lindos La hiela estaba en Miami, yo llegué de Nueva York Por tarima ya tú sabes cuántos son No me llames, no me escribas, man, y yo no soy un core Mi brillo es glow de Yeezy, Versace, siempre es Kachi Tonto culo en mi carro, parezco un taxi Volperi, Fendi, siempre Nasty Y el brillo que tengo en el cuello Congelado como Yeezy, venga, vete al mesa no verás Yo mismo me invierto, yo soy mi propia disquera El abogado me tiró y me dijo, manning, ¿qué tú esperas? Y yo le dije, fuck you, quiero la ganancia entera En el lío yo con los asientos en cuero Y en el cuello siempre bajo cero Lo vengo matando desde que estaba en primero Lo que tú haces ahora, man, y yo lo hice primero Y estaba en primero En el lío yo con los asientos en cuero Y en el cuello siempre bajo cero Lo vengo matando desde que estaba en primero Lo que tú haces ahora, man, y yo lo hice primero Y estaba en primero Por la Phillip Plain A ciento y pico por la Bicane Yo siempre vistiendo de marca Y ustedes de chain No venga a frontear mami Tú me conoces pero yo no a ti A ustedes se les dio los 20 Y yo pegado desde los 6 No venga a frontear mami Yo estoy millado desde que yo crecí Y le doy gracias a Dios que sigo de pie Y estamos aquí No venga a frontear mami Yo estoy millado desde que yo crecí Y le doy gracias a Dios que sigo de pie Y estamos aquí En el lío yo con los asientos en cuero Y en el cuello siempre bajo cere Lo vengo matando desde que estaba en primero Lo que tú haces ahora man y yo lo hice primero Y estaba en primero Tú sabes Ahora dímelo Aison Alto Edw Indicando Taw Indicando Perse Rufino El Boss DZ Destroy el music No tú vas a ser cabrón No te pierde No te pierde No te pierde Gracias.